Soy originario de Monterrey y esto que voy a contarles hizo que abandonara mi carrera de más de 20 años como trailero. Esa tarde iba cansado de un viaje que estuvo pesado en Nuevo Laredo, y esto me pasó en el tramo de la sierra llamada Mamulique. Venía como cualquier día sobre la carretera federal, cuando repentinamente comenzó a tronar el cielo, lo que anunciaba una tormenta, misma que segundos después se dejó caer. Mi reacción fue frenar el tráiler en la subida de Mamulique, para bajar de mi unidad y revisar la presión de las llantas, esto ya que me faltaba poco para llegar a casa, y no quería tener un accidente. La lluvia seguía cayendo, así que me cubrí con una frazada que traía en mi unidad, y como era de esperarse, esta se mojó completamente. Terminé de verificar que mis niveles de presión de aire estuvieran perfectos, y subí a toda prisa para resguardarme, y seguir mi camino. Como no había otro lugar para colgar la cobija, opté por ponerla a escurrir en el asiento del copiloto, quedando como una especie de casita. Sin más, continué manejando hacia mi destino. Justo al ir a la mitad de ese impresionante tramo, se soltó un fuerte viento que no me dejaba ver hacia enfrente, y en él, logré escuchar la risa como de una niña. Me asomé por los espejos y no vi nada. Esto último posiblemente fue su gestión. Al menos eso pensé. Aún así, aquello era extraño porque a esas horas de la noche y en pleno verano, no era común que esto ocurriera. Cabe mencionar que mi tráiler era un viejo Model 89, el cual tenía los asientos altos y este brincaba mucho. Curiosamente, en cada brinco se escuchaba como que alguien emitía un sonido de dolor, como si alguien se estuviera quejando por los azotes repentinos del camión. Será mi imaginación, exclamé, pues aquel lamento cada vez se escuchaba más cerca y más real. En el camino, pude ver varias cruces sobre la carretera. Algunas eran de personas atropelladas, otras de autobuses que perdieron el control, y algunas de familias que se estrellaron por causas desconocidas. Estaba absorto en mis pensamientos, cuando nuevamente escuché la risa de una niña. Mientras manejaba, por curiosidad de reojo volteé y pude ver como unos piecitos descalzos se columpiaban debajo de entre el asiento del copiloto y la frasa mojada. Casi me estrello de la impresión, pues aquello no era un sueño. Allí, bajo la frazada, estaba una niña la cual traía un vestido muy viejo y lodo en sus pies. Ella se reía de una manera tan tétrica, que dentro de mí no sabía qué hacer. Tal vez debía frenar y bajarla, buscar a su familia y preguntarle cómo se subió y qué hacía ahí. Creo que eso era lo más lógico y coherente. Pero la verdad es que no me atreví a nada. Esto porque el miedo me traicionó y supuse mil cosas. Hasta imaginé que era el gancho para que algún comando me parara y me robara el trailer. Pensé que esa niña tendría de 4 a 5 años de edad, porque no alcanzaba con sus pies el piso del camión. Además, cada que intentaba tocar el piso y al ver que sus pies eran cortos, ella se carcajeaba de una manera tan perturbadora. Una manera tan perturbadora que posiblemente podrías perder el control de la unidad y terminar estrellándote. Dentro de mí no sabía qué hacer. Algo me decía que esa niña no era humana, o siquiera algo de este mundo. Traté de controlarme para no apagar el camión, y se me ocurrió llegar a una estación de gas, o por lo menos un restaurante de la carretera para pedir ayuda. Pero para mi desgracia eso no sucedió. Perdí la noción del tiempo, y de reojo pude ver que eran las 3 de la madrugada. No entendía cómo es que había perdido tanto tiempo. Dentro de mí, esperaba que aquello fuera solo una alucinación, un efecto del bulto del asiento, y la manta mojada que se asemejaba a la silueta de una niña. Pero no. De nuevo esos piecitos se columpiaban y a la vez, volvía a soltar su risa burlona, y una vez más una sensación de terror invadía mis sentidos. La lluvia reciaba cada vez más, cuando decidí armarme de valor para enfrentar a esa manifestación. Pero, o manejaba o me ponía a investigar, y si esa cosa fuera realmente un espectro, definitivamente me estrellaría. Debido al miedo, mis pies y manos no reaccionaban. No podía meter las velocidades y tampoco acelerar. Simplemente dejé que por la inercia el tráiler siguiera su marcha, hasta una gasolinera o hasta donde Dios quisiera. Prácticamente me abracé del volante y comencé a rezar lo poco que sabía. Volteaba y para mi desgracia aún continuaba aquel espectro bajo la manta. Cuando pasaba por tramos oscuros, la vida se me iba porque sentía las manitas de esa niña que me tocaba en la espalda, como para que volteara a verla. Dios mío, por favor permíteme regresar con bien y terminar sano y salvo. Mis hijos están pequeños y me extrañarán. Por favor, sé que no he sido un ejemplo a seguir, pero la verdad hago mi mayor esfuerzo. Todo eso exclamé dentro de mí, porque sabía que en cualquier momento, esa niña o lo que fuera me jalaría el volante, y sin fuerzas para frenarme estrellaría sin remedio. Dios es grande, pues a un kilómetro, divisé un restaurante de traileros, así que como pude y con mi último aliento, traté de llegar a él. Comenzaba a recobrar la compostura, cuando en eso pude ver como la niña por dentro de la sábana, giró rápidamente su cabeza hacia mí, y comenzó a patalear, como cuando un niño está furioso. La verdad es que no recuerdo como frené el trailer, o dejé que se fuera, porque éste seguía aún en movimiento, cuando como pude me bajé y corrí al interior del lugar implorando ayuda. Ni la puerta del trailer cerré, y pude ver la silueta de esta manifestación esperando por mí dentro de la cabina. Entré sin aliento, agitado y casi desmayado sin poder emitir palabra alguna. Al verme, los traileros que estaban en el lugar me auxiliaron pensando que me habían asaltado, o que estaba malherido. Me revisaron y no tenía lesiones o daño alguno. Me dieron un café, y al estar más relajado me preguntaron si estaba todo bien. Como pude les dije que algo se había subido al trailer, y que esa cosa estaba ahí sentada en el asiento del copiloto. Era como una niña, quien tenía los pies llenos de lodo a causa de la lluvia, y que además no paraba de reír y de columpiar sus pies. No supe cómo ni dónde se subió, mucho menos cómo rayos se metió debajo de la cobija. Ahí fue cuando me explicaron algo que ya sabía, que muchos traileros colocan cobijas enrolladas, maletas o mochilas en el asiento de enfrente. Esto para que no se suban los muertos descarnados de la carretera, o el famoso espíritu de la viejita que es la que si te duermes, te despierta antes de que te estrelles. Yo seguía temblando y como pude, di mi localización de GPS a la base, donde me dijeron que no parara hasta llegar a Monterrey, que era peligroso quedarme ahí. Sin embargo, como era de esperarse los ignoré, y tampoco les conté que me asustaron los muertos y que por eso me detuve. No quería salir del restaurante, y nadie en el lugar tuvo el valor de asomarse para ver si aún seguía a esa niña en mi unidad. No supe cuántos cafés me tomé, ya que al reaccionar miré que eran casi las 10 de la mañana, así que sin más, me encomendé a Dios. Me armé de valor y salí para asomarme en el camión, para ver si ya había pasado todo y podía marcharme del lugar. Le pedí de favor a la encargada del restaurante que me acompañara, y ésta accedió. Así que los dos fuimos con curiosidad y miedo al trailer, el cual se encontraba cerrado sin novedad. Me subí por la parte de afuera y me asomé por el cristal. Miré todo vacío, así que traté de bajar para abrir y poder ingresar. Pero justo en ese momento, la puerta se abrió estrepitosamente, y sentí como una fuerza descomunal me golpeaba, arrojándome a unos 10 metros de distancia. Era imposible que pasara eso, y al igual que yo, la chica del restaurante no lo podía creer. Como pude me volví a acercar, y fue en ese momento que salió mi maleta y ropa volando por los aires. Atónitos, recogimos lo que pudimos y corrimos de regreso al restaurante. Allí pedí un taxi, y le marqué a mi patrón indicándole que viniera a recoger su camión, pero que no viniera solo. Que alguien más lo acompañara, y de preferencia trajeran agua bendita. Por mi parte, yo no lo esperé. Me largué rápidamente del lugar, y de paso dejé mi trabajo de años como trailero. La verdad es que había visto de todo, pero, no tan explícito y fuerte como este caso, el cual cambió mi forma de pensar y ver las cosas, despertando todos mis miedos. Ahora trabajo en un almacén, y la verdad extraño mi trabajo en la carretera, pero al recordar aquella aparición, olvido todo, y sé que por ella cambié mi oficio. Tiempo después me encontré con un compañero trailero, al cual se le hizo extraño que abandonara mi trabajo como chofer, pero al contarle, él no se sorprendió. Por el contrario, afirmó que era cierto todo lo que se decía de aquel fatal accidente, donde una familia se destrozó en la carretera, y en el que, de los cuatro ocupantes, no pudieron encontrar el cuerpo de una niña de seis años, sino hasta días después, pues resultó que ella había salido disparada del auto, quedando sobre los árboles. Comentan que sufrió mucho, pues, se fue desangrando hasta que la muerte finalmente le llegó. Fue allí que su alma se volvió magra y llena de rencor, y desde esa vez, se aparece en ese tramo de la carretera. Si bien te va, solo será el susto como a muchos, pero, hay rumores de que te mueve el volante, te pisa el acelerador, te bota los frenos provocando muerte a su paso, y, lo peor, es que varios pierden la razón después de encontrarse, con el terrible espectro de la carretera de Monterrey. ¡Suscríbete al canal!